Mi amado filete, mi amado filete miñón con grasa en las orillas, me encanta, me encanta la grasa en mi, filete delicioso y jugoso filete. ¡Alex! 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 ¿Qué? ¿Te chupas? ¿Te chupas el dedo? ¿Qué quieres, Melman? Así, así. ¿Ves que tengo una infección en la vejiga y me levanto cada dos horas, pues? Me levanté a hacer pipí y me asomé al corral de Martí, cosa que nunca hago, pero esta vez lo hice. Y entonces me asomé... ¿Qué, Melman? ¿Qué sucede? Es Martí. No está. ¿No está? ¿Cómo que no está? ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? ¡Martí! ¡Martí! No cabría por ahí. ¿Martí? ¡Martí! 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 Esto no tiene sentido. ¿A dónde? ¿Se fue? ¡A Miami! No lo haría. ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hay que pedir ayuda! ¡Hola! ¡Animales desaparecidos! ¡Rápido, sí! ¡Es una cebra perdida! ¡El que se dirige a Miami! ¡Necesitamos...! ¿Hola? ¡Hola! ¡Un segundo! ¡No podemos llamar a las personas! ¡Se enojarán mucho! ¡Sacarán a Martí de aquí! ¡No muerdas la mano que te da de comer! ¡Tú lo has dicho! ¡Hay que encontrarlo! ¿Encontrarlo? ¡No está pensando las cosas! ¡Hay que evitar que cometa el peor error de su vida!